En Noticias Capital seguimos destacando los retos que tienen las distintas bancadas del Consejo de Bogotá para este año 2021. Hoy el turno es para la concejal Susana Muhammad. Nuestra periodista Evelyn Anzola habla con ella. Evelyn, adelante. Así es, un balance que nos entregan de Colombia Humana por parte de la concejal Susana Muhammad. Concejal, bienvenida. Buenas tardes a todos los televidentes de Canal Capital. Muy bien, concejal. ¿Y cuál es ese balance que se hace de la bancada del trabajo que realizaron en el año 2020? La bancada de Colombia Humana, Unión Patriótica, fue una bancada realmente independiente del gobierno. Estuvimos muy atentas a la situación que deriva para la ciudad el COVID-19 y fuimos una bancada que trajo propuestas en el plan de desarrollo, en el grupo de endeudamiento, en el trabajo que se hizo para el presupuesto 2021 y sobre todo en el acuerdo de la reactivación económica. Nuestras propuestas no fueron realmente aceptadas por el gobierno y consideramos que no ha hecho el gobierno de Claudia López un giro suficiente frente a la crisis social, económica y de seguridad que ha traído la pandemia. Muy bien, concejal. ¿Y qué tienen proyectado para este año 2021? ¿Cómo va a ser el trabajo que ustedes van a realizar? Bueno, nuestra prioridad es un seguimiento a la situación que se va a derivar de la crisis de la pandemia en lo socioeconómico, donde vemos que se va a agravar la situación de pobreza y desempleo de la ciudad de Bogotá, en seguir presionando para que se vuelva a restituir la atención primaria en salud, no como una respuesta reactiva. Hoy estamos luchando en Bogotá por las UCI cuando lo que dimos fue trabajar fuertemente en prevención, pero desafortunadamente la alcaldía Claudia López dejó la prevención desde la salud pública al garete en la ciudad de Bogotá y sobre todo un seguimiento a los derechos humanos en los barrios populares de Bogotá frente a abusos de la policía y la situación de una política de seguridad poco previsiva que está llevando a que en muchos lugares sea hoy la mafia y las bandas criminales las que controlen el territorio. Bueno, concejal, es todo por el momento. Le damos las gracias por haber estado con nosotros. A ustedes muchas gracias y obviamente se me olvidó mencionar que vamos a avanzar en la implementación de la emergencia climática en Bogotá. Muchas gracias.